Para este esfuerzo pretendemos hacer una campaña de desfiezo, que es la primera que se va a desarrollar en este año y se pretende desarrollar en lo que vale el año otras más, de tal forma que la población pueda disponer de una laguna limpia para poder recibir turistas en este momento. ¿Cuánto de los policías están aquí? Aquí están participando policías de la Unión de Representimientos de los López Obreros, Policía Turística, Policía Turística y Policía Turística, Policía Turística y Policía Turística. Y estamos juntando alrededor de unos 30 elementos policiales.